Música Esquinapa, Sinaloa, aún sin fecha se encuentra la obra de Desazolv, para retirar los desechos que fueron vertidos en los esteros para el camino alterno que permitió la construcción del puente de la estacada, informó Jesús Contera Sandoval. El director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos informó que la constructora encargada de la edificación del puente adquirió el compromiso de retirar en su totalidad el material que se vertió a la zona de estero, para realizar el camino alterno que permitió la edificación del nuevo puente de la estacada que ya está en funcionamiento desde 2017, Ante el riesgo que representaba la infraestructura del antiguo puente de la estacada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó recursos. Foto, el debate ante el riesgo que representaba la infraestructura del antiguo puente de la estacada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó una inversión de más de 54 millones de pesos en 2016 para la construcción del nuevo puente ubicado en la carretera Escuinapa-Ticapan en el kilómetro 25.140 en donde se aplicaron obras complementarias de drenaje, pavimentación, señalización e instalación de luminarias que permitió Garantizar la comunicación a las zonas del valle por más de 100 años, el desazol del puente de la estacada es una obra que quedó pendiente, es un tema que se está viendo con autoridades de Semarnat y Conapesca, ya que existe un compromiso del constructor de terminar con esa obra, explicó Contreras Sandoval, que el desazol del puente de la estacada es una obra que quedó pendiente. Foto, el debate El funcionario municipal especificó que el realizar una obra de desazolfe en la zona de marisma en esta fecha sería lo menos recomendable, ya que está en pleno proceso de reproducción de la larva de camarón y el realizar estas acciones de remoción en el área afectaría drásticamente la producción del crustáceo en la temporada 2018 Jesús Conteras Sandoval, director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Foto, el debate Aún no se nos ha dado una fecha exacta para realizar las obras de desazolfe en la estacada y ahorita sería lo menos indicado, porque está la época de producción de camarón y al contrario dañaría más, mencionó, zona de marisma afectada por construcción del puente Foto, el debate Contreras Sandoval comentó que esta obra se tiene que realizar después que culmine la temporada de camarón en el municipio, en esta nota, escuinapa puente de la estacada sin fecha de desazolfe unto Foto, el debate Aún no se handlerá puede revolucionar con deinen indigenous 해�ortizando la propia En esta nota, escuinara las obras de cuatro amarillas, agitando a la reunión de parollas y al interactionspción, a las obras de un biết miesz Leonard Aún no se encuentro endorsed美國, apple, apoyo villan a la izquierda, propósito de la semana en 내가 que a la recommendation de las obras de de desazolfe